¿Qué onda? Taradas, buen día. Me acabo de acordar de lo que soñé. Estaba en un auto, alguien me llevaba, y ese alien era como amigo, pero venían cinco tinchos de afuera del auto. Ah, es que el otro día me pasó esto en un McDonald's, solo que no me pegaron los tinchos. Bueno, venían cinco tinchos y decían como, eh, vamos a pegarle, y me empezaron a pegar desde afuera del auto, como que querían meter la mano para... para meter... para meterme piñas. Después estaban en un cine, estos mismos chabones, empezaron a caminar por al lado mío en las butacas, como por el pasillo del cine, y había uno en especial, que yo le quería poner una mano, le quería poner una mano, como que cuando pasaba le quería poner una mano, y nunca podía, pero siempre volvía a pasar, y de repente, pasa una vez, lo emboco, con la otra mano, pero ahora se agarra en el teléfono, le pongo una piña amigo que le rompo toda la nariz, arranca a sangrar, y yo lo abrazo, le digo, perdón, perdón, solo quería que me dejes de romper las pelotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!